¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. Miren nada más esta joyita de skin, completamente gratis, así como lo oyen, completamente gratuita este skin. Tiene bastantes aditamentos también, los cuales vamos a conseguir mediante desafíos. Pero muy importante, este skin única y exclusivamente la vamos a conseguir en PC. No se puede hacer en consolas, no se puede hacer en Xbox, en Nintendo Switch, en Playstation, en celular, en ningún dispositivo de Apple. Únicamente se puede conseguir en una PC. No se preocupen, no necesitan una PC fuerte, no necesitan que pueda correr el Fortnite a un millón de FPS. Mientras pueda correr el lobby de Fortnite, se puede hacer. Nada más hay que ir al lobby a recogerle, entonces no se preocupen, con una patata de computadora lo van a poder hacer. Así que vámonos para una PC y enseñarles exactamente qué es lo que tienen que hacer para poder conseguir este skin gratis. Una vez que estamos fuera del juego, vamos a tener que cerrar la sesión en la consola. Para eso vamos a la computadora, pero Apple está peleado con Epic Games, así que no lo podemos hacer en ningún sistema operativo de Apple. Para eso, vámonos a la PC. En la PC lo que vamos a hacer es simplemente iniciarlo. Forzosamente tiene que ser en PC, en ningún otro lugar se va a poder, no se puede en dispositivos móviles, no se puede en Xbox, no se puede en Playstation, única y exclusivamente en PC. Ya que estamos aquí, nos vamos a la tienda de objetos y vamos a esperar que cargue y vámonos a buscar lo que tenemos aquí. Porque hay un combo que está completamente gratis. A ver, permítame. Subimos un tantito. Y aquí, como ven, ofertas y dotes especiales. Paquete Misión de la Asesina Mobicánica, cero pesos, completamente gratis. Nosotros entramos y vamos a ver que aquí lo tenemos, completamente gratis esta nueva skin. Nosotros simplemente lo podemos comprar. Nos va a venir una nueva pantalla en la cual nos va a dar un registro en el cual la pedimos. Va a tardar unos cuantos minutos, no se preocupen. Ahí está. Cargó la compra y gracias. Listo. Paquete Asesina Volcánica. Misiones. Completo las misiones del paquete de la Asesina Volcánica para desbloquear el atuendo compleja tectónica. Esto lo vamos a ver más adelante en otros videos. Pero, ahora sí, ya que ya tenemos la skin reclamada y vamos a ver que en el casillero, muy probablemente, ya la tengamos disponible. Es más, dejemos de hacer esto y vámonos, ahora sí, directamente a la consola. Y ya estamos aquí de vuelta en la consola. Ahora sí, vamos a ver que la skin no la vas a encontrar en el casillero. No va a estar por aquí. Y dirás, ¿por qué no está si ya la reclamé? Bueno, para eso, miren esto, serían las nuevas misiones. Asesina Volcánica. El objetivo final de completar esos tres desafíos es obtener la skin. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prende fuego estructuras, cien estructuras en llamas. Sobrevive a fases de la tormenta, 50 fases, las cuales van a ser bastantes partidas. Y inflige daño a oponentes. Estos dos, el de las fases de la tormenta y el inflige daño a oponentes, se van a conseguir solos con el tiempo. Prende fuego estructuras. Ahorita mismo vamos a buscar una partida y les enseño exactamente cómo conseguirlo muy, muy rápido y sencillo. Hay una ubicación especial la cual vamos a utilizar. Así que vamos dentro de una partida. Ahora sí, ya que estamos dentro de una partida, yo les recomiendo venir a esta zona. Este pequeño bosquecito que se encuentra por aquí, les enseño en el mapa. Es aquí, entre rascas y los recostados y la arboleda aceitosa. Esta zona. Y es que esta zona es muy buena para dos cosas. Uno, en caso de que te falten las misiones de consumir objetos del suelo, aquí lo vas a poder hacer, ya que hay bastantes. Pero también en esta zona hay muchísimas luciérnagas. Pero de verdad, muchísimas. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es recoger lo más que podamos de luciérnagas. No solo están aquí, sino a lo largo de todo el río, de ambas lados de esta zona y de la de enfrente, que sería acá. Vamos a poder encontrar bastantes luciérnagas. Entonces, las tomamos y ahora sí a quemar todo el bosque. Tenemos ahí bastantes para estar quemando todo. Y como son 100 estructuras, realmente cuentan árboles, cuentan todo lo que hay por aquí. Y bastante fácil se va a estar prendiendo todo esto. Yo creo que en una sola partida vamos a poder conseguir el desafío. Y vamos a quemar casas. Entonces, lanzamos por acá. Nos damos por acá. Quedamos por acá. Como ven, ahí seguimos haciendo bastante daño. O sea, 30 y tantas estructuras. Seguimos quemando. 40 y tantas. Seguimos quemando. Ya estando en el lobby, vamos a ver que ya tenemos aquí la mochila. Y como ven, se ve la skin bastante, bastante chula. Esa es la manera en la cual vamos a poder conseguir la skin. Y vamos a poder hacer los desafíos para conseguir esta deliciosidad completamente gratis. Nada más recuerden, se tiene que hacer únicamente en PC. No se puede hacer ningún otro dispositivo, no celulares, no consolas, no teléfonos, no nada. Únicamente PC. No necesariamente necesitan una PC fuerte, sino mientras pueda correr el lobby de Fortnite, ni siquiera entraron a partida, entonces no creen que necesitan una PC de la NASA para hacerlo. Puede ser una patata, literalmente. Buena suerte teniendo esta skin y buena suerte haciendo sus desafíos. Yo los amo mucho y les voy a estar la próxima en un siguiente video. No olviden utilizar el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Ahora sí, chao. Bye.